¿Pero qué está pasando? No hay tiempo de explicar lindo, ya ven para acá ahora. ¿Qué pasa? Kenly me acaba de llamar a decir para irme para mi casa ahora con un tono un poco como asustada. Vamos para allá ahora. 20 minutos después. Bueno Kenly, ya estoy aquí. Ahora dime qué pasa que ya me tienes preocupado. Mientras vosotros dos estaban fuera, la área 51 ha sido salvajemente atacada. ¿Qué? Tienes que estar bromeando. ¿Y quién fue el responsable por el ataque? Al parecer Marcus tenía razón sobre todo. Las máquinas han llegado a la área 51 y se han cargado a todos los soldados que han podido. Ellos intentaron combatir pero fue inútil. Ha sido una masacre. Nosotros hemos visto por la tele y Capitán Jack nos ha enseñado todo. Pues claro, tiene sentido. Skynet se está preparando para el ataque y está eliminando posibles amenazas para la misma. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Un momento. Kenly, ¿aún tienes la grabación del ataque? Sí, está grabada en la tele de Bernal. Perfecto. ¿Qué estás pensando hacer? Hay que averiguar qué es exactamente lo que hicieron y cómo. Tengo que ver esa grabación. Joder, han palmado de una forma terrorífica. Lo que no entiendo es que como carajos solo eran 3 máquinas. Como carajos más de 30 soldados no han podido solo con 3 máquinas. Joder. Recuerda Bernal que esas máquinas son difíciles de matar y muy rápidas atacando. No necesitan de muchas. A ver joder que ya me estoy liendo. Esas mierdas no son Titanium, no son Adamantium, son de acero joder. Con un poco de lucha acabamos con esos hijos de puta. Reunámonos todos en el salón. Vamos a hablar sobre esto ahora. Entonces gente vamos a repasar los hechos. Yo creo que deberíamos reforzar el grupo, llamando a más gente para la batalla de mañana. Eso es CJ, eso es carajo. Amigos míos, preparad las armas, vamos a buscar a nuestros amigos. ¿Están conmigo? ¡Gracias! 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 Sohn Eso es, trae los amigos, la familia. Siempre bueno traerlos a todos tus seres queridos para que te vean morir. Ja 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 ja, aca os espero. Ja 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 ja.